El vicepresidente del país Joe Biden El vicepresidente Joe Biden aprovechó para no sólo recaudar fondos, sino también reunirse con el alcalde de Denver, Michael Hancock, y líderes de la comunidad. Sorpresivamente, el tema principal fue la tan esperada reforma migratoria. El alcalde de Denver habló con Noticias Univisión Colorado sobre dicha reunión. Él habló sobre el impacto económico de la reforma al igual que el lado moral y el mensaje fue muy claro. No tendremos esta oportunidad por mucho tiempo e imploró a la Cámara Baja a que tomaran acción. José Lito Vázquez, pastor de la iglesia Healing Waters de Wheatridge, también estuvo presente. El punto clave de la reunión, pedirle al presidente de la Cámara, John Boehner, que por favor presente una reforma para que se pueda tomar un voto. Voto que aún está por verse, ya que al mismo tiempo de que Biden tomaba café en Denver mientras discutía la urgencia de una reforma, el presidente Obama en Washington le pedía al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, que suspendiera temporalmente la revisión de deportaciones más humanas. Esto con el fin, según él, de no molestar a la Cámara Baja y no tengan pretexto para no trabajar en su proyecto de reforma al sistema de inmigración. Por su parte, la comunidad pro inmigrante de Colorado pide hechos concretos y no más palabras. Siempre hablan de planes, otra vez, siempre hablan de que es una posibilidad, pero yo creo que no han hecho suficiente ni uno de los dos partidos. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a salir? Y como todos, yo creo que estamos frustrados ya que tomen el pueblo, específicamente el pueblo hispano, de compromesas falsas y que veamos ya algo cumplido. Hispanos como casi el 9% de los cadetes de la Fuerza Aérea, quienes se graduaron esta mañana en la Academia en Colorado Springs, donde el vicepresidente fue el orador principal y dijo a los mil nuevos graduados que el país necesita, además de buenos guerreros, estrategas sabios y humildes, algo que parece en el Congreso no existe. Los más optimistas esperan que el Congreso tome acción sobre una reforma migratoria antes del receso de otoño. Es la información al momento. Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por esa información.